Todo roto estoy volviendo ya de una guerra un poco larga Riñonera va colgando atrás, apretando todo el tiempo Espero que estés bien y que la suerte esté con vos Busquemos que quiero ir a ver la tarde más hacer Mientras cruzo este puente Ha marcado el equilibrio hoy con un hígado ya pintado Ejercicio de redescubrir los aromas del encanto Ya sé que no es real todo el amor sin un dolor Pero las chances son de dar sentido a la quietud Y al interno movimiento Parece que es normal Ahogarse en mierda sin nadar Tú me pidas perdón Si malo te hablo salpicaz Tú me pidas Tú me pidas Tú me pidas inom la blanca Tú me pidas Tú mi pidas Tú me pidas grías Tú me pidas ì ¡Suscríbete al canal! 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 Sería ansiedad, son cosas de andar, tapados de piel, siempre pasan. Nunca volver al mismo lugar, sueño y realidad. Nunca volver al mismo lugar, sueño y realidad. Un, dos, tres, cuatro. Sentado junto a mí, el diablo. De mis tierras, suspira el muro al suelo. No habla, solo piensa. No, no pienses más. Abrir el entendimiento, se apaga la razón. Sopla ese viento. En ese viento sur. Despierta al oculto norte. Debajo de las piedras, arroyos y debajo de los montes. Despierta al oculto norte. Despierta al oculto norte. Despierta al oculto norte. Despierta al oculto norte. Después de las piedras, apagación y debajo de las piedras. Despierta al oculto norte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias al árbol gigante por cuidarme hoy. Te abrazo y saludo con el alma. No hay lugar más amable que vos para vos. Con los ojos cerrados se ve lo que hay por recorrer. Gracias pequeño brote por cuidarme hoy. Te abrazo y saludo con el alma. Gracias por ver el video. 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 Las hormigas. Gracias por ver el video. Con sus zapatos. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¿Qué te vas a ir sin tus dos alas? La ve imagina y la de hacerlo Prometaste todas tus palabras Y lo que no somos es que está cumpliendo Oh 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 yeah Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.